Si hablamos de un personaje que definitivamente ganó popularidad dentro de mundos opuestos, ese es el Chispa. Este polémico joven se ganó un lugar dentro de la casona de Pirke, gracias a su confrontacional personalidad y un lugar en los medios. Desde hace una semana el skater está fuera del encierro por una lesión que debe cuidar. De hecho ya ha sido fotografiado compartiendo con amigos. El personaje más conflictivo del reality tuvo una llorada despedida, porque a pesar de pelear con casi todos, en algún momento fue solo Angélica la que se negó a abrazarlo y menos derramó una lágrima por su salida. En su vuelta a la vida real y consciente de la nueva fama que tiene, ha decidido cobrar por todas las entrevistas que dé para así, según él, organizar mejor su éxito. Juan Chispa la casí es quien sacó más provechos de mundos opuestos. Recordemos que entró a la casona de Pirke siendo un NN y ahora es reconocido por ser el personaje más polémico del encierro. Y es que a pesar de que el Chispa generó un personaje querido por sus amigos y a la vez odiado por algunos de sus compañeros, el skater logró concentrar la atención del público del reality y ahora que está en el exterior verá sus frutos. Pelea con el Chispa que esa fue pelea. O sea, porque se metió el italiano y el tego, si no le vuelo esa casa de pepino que tiene. El cable de esas cosas es un k*** que no conoce la calle para ganar. Nunca se ha robado ni una naranja el k***. Es para que no filtra, compadre. No filtra. No filtra. Es decir, si te dice algo y aunque te duela lo dice de inmediato. Mi hijo fue instructor de snowboarding. Lo conozco poco, pero me parece un buen cabro. Me encuentro que está lleno de personas que tienen un carácter un poco más fuerte, un poco más transparente, que van y dicen las cosas como las ven, como las sienten. Obviamente un reality te exacerba y te potencia el encierro, un poco tu lado más oscuro de tu personalidad. No está de más decir que el joven deportista la supo hacer, puesto que armó un papel del odiado por todos que finalmente le entregó buenos dividendos. Y a eso le podemos sumar que su relación con Paz Gómez sería todo un montaje, ya que la rubia ingresó al reality pololeando con Nicolás Canales. Por ende, el romance habría sido solo para generar más expectación en el público. Lleva, creo que pololearon, ahora ya no, me imagino. Todos saben. Pero entró pololeando, vivieron juntos, entraron, entró y a la primera, a la semana ya se está agarrando a un compañero del reality. Hoy todo lo que realizó en su estadía en Mundos Opuestos es un punto a favor para el Chispa, ya que en una entrevista que dio para el diario El Mercurio, aseguró que ahora sabrá lo que es ser famoso, y que incluso esa será la única entrevista gratis que dé. Y ya que los medios han aprovechado durante cinco meses de hacerme bolsa, hablar de mi familia e inventar lo que han querido, quiero dejar en claro que no me interesa ir gratis a ningún programa de farándulo. Ya lucraron bastante en Canal 13 con el Chispa, y ahora es momento de que el Chispa lucre con todos los programas. El Chispa no se mueve si no es por un billete bueno. En resumen, Juan Chispa lacasí durante su participación en Mundos Opuestos aprendió el negocio de la televisión rápidamente. Se peleó con todos, se hizo amigo de los más famosos en el reality e inventó un romance. Y ahora que goza de libertad en el exterior, aprovechará la fama que generó al 100%. ¿Estaremos frente a un nuevo monstruo farandulero?